Pasó una nueva jornada en la Liga 3 de la Metropolitana en la Catedral. Vamos rápido con el resumen, el duelo que enfrentaba en el partido a escalada frente a Drisdale. Un partido muy parejo, la primera se iba desviado el remate de Gastón Franchelli. Tiro libre, balón parado, jugada preparada Franchelli otra vez hacía cargo. Y la gran volada para evitar, uy mirá el caño, para evitar la apertura del marcador. Gran caño de Cristian Pérez, el número 11, se lucía por la izquierda. El encuentro estaba 0 a 0, y esto increíble, increíble lo que se perdía bajo el arco. Cristian Sena y sin goles nos íbamos al segundo tiempo donde Drisdale lo intentaba. Con Juan Pablo Muzumesi, pero no podía el número 9. Salía la contra de escalada en la individual. Gran gol de Gastón Franchelli. El más peligroso en el ataque de escalada. Para abrir el marcador, buena jugada individual, pisadita incluida frente al arquero. Y la definición para abrir el marcador. Echábamos 1 a 0. Y recuperaba rápido Drisdale. Lo va a empatar Agustín Muzumesi, el número 15. Marcaba el 1 a 1, te lo dije. Encuentro muy parejo en la Liga 3 de la Metropolitana. El pelotazo largo. Y gran atajada. De Elías Roa. No iba a haber tiempo para más. Fue 1 a 1. El empate de escalada. Y Drisdale. Bueno, fue un partido trabado. Los dos punteros. Nada. Lo tuvimos para ganar, lo tuvimos para perder. Hay que afinar. Tal vez los últimos detalles. La definición. Agarramos muchos goles. Y la verdad que estuvo para los dos. La verdad que estuvo para los dos. Sirve si ganamos las últimas dos fechas. Si no, no sirve de nada. A ellos todavía les queda un rival difícil. Y a nosotros nos toca dos rivales que están peleando para ascender. Así que nada. Queda ganar los últimos dos partidos para salir campeón y ascender. El segundo duelo enfrentaba a Casa y Pesca ante Ugab. En la Catedral. Saludos a los protagonistas. Y las imágenes del partido. La primera, el palo. Se lo negaba Andrés Gustavo Mayer. Y ahora salía muy bien Miguel Amarilla. La bocha le va a quedar por derecha a Matías Victoria. Y gran atajada de Oscar Ruiz. En el arco de Ugab. Que se va a poner en ventaja. Gran gol del número 10. De Juan Manuel Misa. Dentro del área. Jugab individual. Y definición. Para abrir el marcador. Se ponía en ventaja. Ugab. Pero antes de que finalice el primer tiempo. La pared. Y la definición. Para que la termine empujando. Matías Victoria. La pared era con amarilla. El número 5. Siempre productivo. Siempre participando. De la ofensiva de Casa y Pesca. Y Ugab. Que. Iba a tener esta otra vez. En los pies de Mayer. Y gran atajada. Tremenda. Del arquero. De Casa y Pesca. Para mantener la igualdad. Y así nos íbamos al segundo tiempo. Donde lo va a dar vuelta. Casa y Pesca. La tocaron todos. Germán Méndez. Concluía una gran jugada colectiva. Para marcar el 2 a 1. Y otra vez. Méndez con la pelota. El zurdo que toca y va. Va a buscar al segundo palo. Y marca. El 3 a 1. Doblete para Méndez. Gran figura. En el segundo tiempo. Determinante. Claro está. Para la victoria de Casa y Pesca. Ugab. Que quería llegar al descuento. Lo va a conseguir. Marcos Muriano. Definida para. Marcar. El definitivo. 3 a 2. Fue victoria de Casa y Pesca. Antiugab. El triunfo de hoy fue gracias a los muchachos. Que sabían que estaban peleando lo último. Y dieron todo el esfuerzo. Y lo doy gracias a mi compañero. Porque siempre es verme que entro en segundo palo. Y nada. Estamos felices por el triunfo. Y seguimos triunfando para seguir en la liga. Como todo mi equipo. Que nunca bajamos los brazos. Siempre seguimos para adelante. Estemos jugando bien o mal. Estemos marcando o no marcando. Siempre dimos todo. Y dejamos todo hasta el último. Y eso fue lo que nos hizo van a pagar. Ancarar lo que viene. Y el segundo partido que nos queda. Ganarlo para quedarnos en la liga. Y ver todo. Saludito a mi familia. Y espero que me vayan. Gracias.